Organizar un Open House exitoso Vender una propiedad puede ser un gran desafío, pero organizar un Open House exitoso es una estrategia efectiva para atraer compradores. Este video te guiará paso a paso para lograrlo. Primero, la preparación de tu propiedad es esencial. Asegúrate de que esté limpia, iluminada y bien presentada. Considera contratar a un profesional si es necesario. Elegir la fecha y hora correctas es crucial. Los fines de semana son ideales y asegúrate de que el evento tenga una duración suficiente para que los visitantes puedan explorar la propiedad sin prisa. La promoción del evento es clave. Utiliza las redes sociales, tu sitio web, sitios de bienes raíces locales, además de carteles y volantes en tu vecindario. Prepara folletos y materiales de marketing que ofrezcan información detallada y atractiva sobre la propiedad, incluyendo fotos y características especiales. Es importante que estés disponible durante el evento para responder preguntas. Si no puedes, considera delegar esta tarea a un agente inmobiliario o asistente. Hacer del Open House una experiencia agradable es esencial. Ofrece refreshments y asegúrate de que los visitantes se sientan bienvenidos. Siguiendo estos pasos, incrementarás tus posibilidades de atraer a compradores potenciales y vender tu propiedad de manera eficiente y efectiva. En resumen, la organización de un Open House exitoso requiere planificación y atención al detalle. Preparar adecuadamente la propiedad, elegir una fecha y hora conveniente, promocionar el evento efectivamente y ser accesible para responder preguntas son elementos cruciales. Recuerda, contar con el apoyo de un agente inmobiliario puede facilitar mucho este proceso y ayudarte a asegurar un mejor resultado en la venta de tu propiedad.